En otras cosas, un joven murió tras caer de un juego mecánico. Esto ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los hechos lamentablemente se suscitaron cuando un presunto animador del Parque El Chamizal perdió el equilibrio dentro de una atracción en movimiento y al querer pararse, un carrito lo golpeó en la cabeza. La víctima iba a bordo de la rocola rodante junto a otro par de personas sin las medidas de seguridad necesarias. Y las fuertes ráfagas de viento tiraron parte del techo del aeropuerto de Mexicali, Baja California. El grupo aeroportuario del Pacífico recomendó a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para conocer los cambios de los itinerarios. Esta mañana se reanudaron operaciones en esa terminal aérea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!